Easy Music, la familia, de álbum, Lyric J, llégale. Llegó su pesadilla, me apodaron el cuco, nunca me encuentro por eso es que todo el tiempo me busco. Yo tengo un talento que cuando cambio educo, los que hablan de mi total al final están dándome un lucro. Yo tengo el talento que todito ustedes quieren, todos somos raperos pero a mi es que me prefieren. Mientras mi cotorra hieren, la tuya se te embala, yo tengo un flow, ya un minx y tú tienes un flow, chimbala. No me hables de gripe, que yo tengo todo, compro todo, vivo todo y sigo rapeando de todo. Cuando tú tengas todo y tengas el flow que tengo yo, está todo, pero mientras tanto soy yo el que tiene todo. Repete los rangos, pico más que un tango, no soy karateka pero tengo cinta negra como Rambo. En el rap tú eres un zamba y si yo quiero te zumbos, olvídense del rap y mejor póngase con tal mambo. No pueden forzar con Easy Music la familia aunque se quieran comparar. Pueden inventar, pero no nos van a llegar porque ninguno son de nada. No pueden forzar con Easy Music la familia aunque se quieran comparar. Se quieren arreguindar, pero no nos van a llegar. No importa hoy al marrosa, sin importar lo que digan. En el día o en el seta donde los menores se desvigan, sigan criticándome y burlándose. Que yo estoy buscándome y ustedes ya están dándose. Así que no me hable del quiero, que en el quiero nací yo primero porque mi mai nunca puso un pero. Pero cuando le dije que quería ser rapero me dijo también pero si mata a todos los de embouseros. Voy a seguir luchando por lo que me gusta, yo voy premio diablo salte de mi ruta. Yo voy luchando por lo que yo quiero, mientras por dinero ustedes están mamando como putas. En el seta se respeta por lo que se compone, literalmente damos galletas en todas las canciones. Ustedes deben de bajarse pero los pantalones, ya acostumbraste a vivir chupando luisi bolones. No pueden pulsar con Easy Music la familia aunque se quieran comparar. Pueden inventar pero no nos van a llegar porque ninguno son de nada. No pueden pulsar con Easy Music la familia aunque se quieran comparar. Se quieren arreguindar pero no nos van a llegar. Y ya acostumbraste. DRAMIKA TOREMP LUNCH